En Guaymaro, los cubanos tuvieron su primera constitución manvisa, demostrando al mundo los sentimientos de un pueblo que derramaba su sangre por una república libre e independiente. El 10 de abril de 1869 quedaba aprobada la primera carta magna cubana que acompañaba la insurrección iniciada el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Céspedes. Se hacía necesario estructurar y organizar la revolución, por lo que los máximos líderes de la asonada se reunieron en el pueblo de Guaymaro bajo la presidencia de Céspedes para la redacción de la constitución que regiría durante la guerra de independencia de Cuba y en la cual predominó el punto de vista de los camagüeyanos para diseñar un gobierno con poder legislativo que tuviera potestad para el nombramiento o destitución del presidente y de intervenir en las acciones militares. Céspedes acató lo acordado en pos de la unidad, aceptó las decisiones de la asamblea y sometió su cargo a la constitución. Se acordó también adoptar como enseña nacional la bandera izada por Narciso López el 19 de mayo de 1850 en Cárdenas y que la enarbolada por Céspedes la acompañara en las sesiones de la Cámara de Representantes y fuera considerada como parte del tesoro de la República. Inspirada en los presupuestos de libertad, igualdad y fraternidad enarbolados por la Revolución Francesa y presentes en las constituciones burguesas europeas, la constitución de Guaymaro, primera para una guerra de independencia en Cuba, fue la más radical de las existentes hasta entonces en Latinoamérica y sirvió de base a las que le sucedieron, manteniéndose vigentes hasta hoy algunos postulados de la soberanía nacional. Celia María Reyes Casate, en directo.